Entre los afilios de la militancia, sí. Yo creo que es algo además que la propia izquierda no entiende por qué la derecha tiene un salto o tiene un muelle tan inmediato con esto, porque precisamente provoca y facilita una oposición normal. Es decir, facilita que la izquierda haga un discurso que es lógico, que es de reconciliación, que es de sacar a la gente de las cunetas, que es el único dictador de Europa que tiene un reconocimiento monumental. Es realmente sencillo. A mí personalmente me sorprende. El monumento no se hizo para Franco. No, de hecho, ni siquiera quería, pero ahí está. Y quienes defienden hoy que esté ahí es que lo ponen en valor. A mí me sorprende mucho porque yo, desde una oposición de derecha, ¿qué entendería esa defensa de Franco? Yo haría lo contrario. Yo preferiría que se le sacara de ahí, que se le llevara a un sitio privado, anónimo, relajado, donde el que quiera le recuerde y el que no, no. Pero no dar siempre esa posibilidad de efectivamente la figura de Franco en el Valle de los Caídos. Es obvio que convierte el Valle de los Caídos en un sitio donde no se puede dar una reconciliación plena porque es un sitio de vencedores frente a vencidos y donde unos están enterrados sobre otros que efectivamente lo construyeron con sus vidas. Y lógicamente es muy sensato que el propio Partido Socialista y la militancia de izquierdas diga, bueno, pues es un elemento clave de discutir. Porque con poco se puede conseguir algo que es... Yo creo que los españoles en general no nos desvivimos por la memoria histórica. Ahora, si nos hacen una pregunta, ¿cree usted que hacen falta esfuerzos para una reconciliación y un pasado mejor? Yo creo que el 90 y tanto diríamos sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!